¡A los cerrados! 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 ¡Bajo! 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 ¡Bajo ¡Vamos, Brancisquito! ¡Brancisquito! ¡Eso es la experiencia! ¡Eso es! ¡A ver, hermano! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, Brancisquito! ¡A los vecinos! ¡Este es Brancisquito! ¡Y este es Brancisquito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No hay! ¡No hay que ser miserable, hermano! ¡Sí! ¡Este es Brancisquito! ¡A el Brancisquito! ¡Vamos, Brancisquito! ¡Vamos, Brancisquito! ¡Chule, chule, chule! ¡Chule, chule, chule, chule! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Vamos, Brancisquito! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 La próxima semana, otro reventón, otro reventón, con esa bendita bombón, en la casa de los papás. La próxima semana, otro reventón, otro reventón, con esa bendita bombón, en la casa de los papás. La próxima semana, otro reventón, otro reventón, otro reventón, con esa bendita bombón, en la casa de los papás. La próxima semana, otro reventón, otro reventón, otro reventón, con esa bendita bombón, en la casa de los papás. La próxima semana, otro reventón, otro reventón, otro reventón, con esa bendita bombón, en la casa de los papás. La próxima semana, otro reventón, otro reventón, con esa bendita bombón, en la casa de los papás. La próxima semana, otro reventón, otro reventón, con esa bendita bombón, en la casa de los papás. La próxima semana, otro reventón, con esa bendita bombón, en la casa de los papás. ¡No sé quékea, no sé quékea, no sé quékea. No sé quékea, no sé quékea, no sé quékea. ¡Aquí va a ser el tiempo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Nos voy a marcarme para que se emocionen ya! ¡Después de saber el futuro! ¡Y ahora sí! ¡Listo! 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 ¡Selpo!